El baile está en un pueblito de santa, la gente del baile está con chicha y pata de cabra. Hasta el alma bailará, mientras que hay un pobre mozo cantando esta humilde samba. Mientras que hay un pobre mozo cantando esta humilde samba. Se casa la niña linda de la estancia del Gávidal. Se casa la niña linda de la estancia del Gávidal. Con un pueblero muy rico que vino de Tucumán. Mientras que hay un pobre mozo cantando esta humilde samba. Mientras que hay un pobre mozo cantando esta humilde samba. Mientras que hay un pobre mozo cantando esta humilde samba. Mientras se iba a viajar cantando esta humilde samba. Campañas de mi pueblo. Me estáis tocando, tocando esta humilde samba. ¡Suscríbete al canal!